Para ti, Ronaldcito, siempre bailando, paseando para la manchita y la mancha de las chicas solteras para Saladito, salud, salud, buena saludita y ahora sí, para mi gente, más cervecera de Lunar de Oro se vive bailando, pasando a ver, y la gente que recién está llegando pase, pase, pase por la cantina ¿A cuantos se recuerdan a esta bonita canción? ¿A cuantos de las justas, de las canciones de ayer, de hoy y de siempre? Así, somos su agrupación de la triple, ahora sí Vamos, vamos a cantar a ver, hombres y mujeres ¿Cuántas noches se lindan? Yo paso contigo ¿Cuántas noches se lindan? Yo paso contigo Recordos que nunca los puedo olvidar Me enseñaste lo que es el amor Recordos que nunca los puedo olvidar Me enseñaste lo que es el amor Pero puedes que no, que te hizo cambiar Ahora tu orgullo, y hagas a tener perdón Vas a ser el marido, la vida es así Ahora tu orgullo, y hagas a tener perdón Vas a ser el marido, la vida es así Te casas en privado, y hagas a tener perdón Roto de otro hombre, que nunca ha salvado Te casas en privado, y hagas a tener perdón Roto de otro hombre, que nunca ha salvado Te casas en privado, y hagas a tener perdón Te casas en privado, y hagas a tener perdón Y ha llevado un hijo de otro hombre, que nunca ha salvado Roto de otro hombre, que nunca ha salvado No cura carudo para ser la reina, women La restaurante el encuentro, Guantané, Guleaca ¡Los vamos por todo el sur del Perú! ¿Dónde están las chicas? A bailar, a bailar, a bailar. ¡Epa! ¿Cómo dicen? Lo que es el amor, no guardas de nunca, los guardas de mirar, tú me enseñaste lo que es el amor, pero fue el instituto que te hizo cambiar, pero fue el instituto que te hizo cambiar. ¡Rico! Ahora tu orgullo, y ahora se terminó, vas a ser el marido, la herida es así. Ahora tu orgullo, y ahora se terminó, vas a ser el marido, la herida es así. ¡Chicas, chicas, canta modicia! ¡Lon! De casa en privado, y ahora se huye, no tengo otro hombre, tengo casa en tu hogar, de casa en privado. Y ahí en su huye, no tengo otro hombre, tengo casa en tu hogar. ¡Lon! El genio de la guitarra, Leo. ¡Lon! 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 Viajando siempre, viajando, rutas al Perú, gracias Producciones Grasa, estamos la banda de Amigo.